¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Pablo? ¿Bien? Eh... Bueno, hay que dejarla que necesitas. Vente, vente. ¿Es que para vosotros no ha llegado la primavera todavía? Bueno, sí. Eh... Bueno. ¿Qué quieres que te diga? Pareces una extraterrestre, pero bien. ¿En serio? De verdad. Valdi, ponme lo mío, por favor. ¡Vamos, vay! 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 Muy bonito todo. Sí, sí, sí. Es que es el color de la temporada. El rosa es el que se lleva. Yo creo que vosotros tendríais que adaptarlo también. Como puedes ver... El rosa. En todo, en chicos, chicas... El rosa... ¿Qué hace ahí el hermano de Pablo Alborán? Bueno... Hombre, a mí me gusta. ¿Cómo queda? Me gusta también. Tienes un rosa un poco más fuerte. Sí. Que ha estado de moda estos días, bastante. Claro, pero ¿estos días qué es? ¿Esta semana está de moda el rosa? Y luego... Sí, esta semana está de moda el rosa. La semana que viene, pues, ya veremos lo que hacemos, ¿verdad? Me podéis haber avisado también, te digo. Yo vas a ver, también me pongo. Claro. Y también las sombreras. Las sombreras. ¿Qué te pasa, Pilar? Pues que es que se llevan las sombreras grandes. Pero hay un... No, no hay límite. En la moda no hay límite. Balmén ha sacado en su último desfile trajes de chaquetas con este tipo de hombreras. ¿Quién es Balmén? Pues Balmén... La amiga de Robin. Es una marca. Es el que manda. Balmén es la marca y el que diseña es Olivier. Olivier. Olivier ha dicho. Olivier Lustier ha dicho. Olivier. A bendinear lo llevaba yo a Olivier. Y yo sé que David está pensando, aquí yo puedo guardar el móvil. ¿A que sí puedo guardar el móvil? Perfectamente. Puedo guardar las llaves del coche. Esto es súper práctico. Bueno, sí, vistas, sí. ¿Te crees que no? ¿A que sí? A mí me mola. ¿A que sí? Bueno, otra cosa, chicos. A mí traes una cosa que no sé si os va a encantar, os va a horrorizar. Por favor, que pase mi mesa. Pero a mí me parece súper guay. Vamos a hacernos pecas en la cara. Yo no necesito que me pecas. A mí me salen pecas. Cuando te da el sol. Es que tú eres pecosito. Yo soy muy pecoso, sí. Claro, claro. ¿Tienes pecas? Sí. Pero pocas. Pero cuando te da sol. Sí. Solo cuando te da sol. Vale. Entonces, mira, si quieres llevar... Las pecas siempre quedan bien. Te dan un aspecto juvenil, fresco, tal. Entonces, si quieres llevar pecas durante el invierno, pues tengo un truco. Que son los sprays. Estos típicos sprays que se compran para las canas, para tapar las canas, para tapar las calvas. Que mucha gente se lo pone. El spray se llama... Se llama calvoroto. Bueno. ¿Sabéis? Que cuando hay ahí algo que clare hace... Y desaparece. Calvoroto, calvoroto. Vale. Pues entonces... Es que las mejores tiendas del ramo. Calvoroto. Es que me da cosa hacérselo a David. ¿Dónde me lo voy a hacer? Pero hacelo tú. Venga, me lo hago yo. ¿En la calva o en la calva? No, no. Tú y tú. Tienes con tu pelo. Me lo hago yo. A ver. En media parte de la cara para ver las pecas. A ver, si las queréis permanente, podéis tomar el sol con un colador en la cara. Espera. Y os queda peca perfecto. Anda. Espera, espera. Lo estoy probando. Vale. Venga, voy a la cara, eh. ¿Qué pasa? Vamos a ver. Leche. ¡Eh! ¡Muy bien, muy bien! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala! Pero super, super, de verdad. ¡Mira genial! ¿No? ¿Hay pecas? ¿Hay pecas? ¡Wow! A ver, si le das un poco más. Espera. Me he pasado un poco porque yo me las hubiera hecho solo hasta aquí, pero es que, claro, sin ver. Claro, pero perdona. Pero ha visto que queda bien. Me ha parecido mágico. La verdad es que vuela perfecto. Le das un poco más el varicela ya. Esto sí es esto y no lo que trae el monaguillo de Japón. Esto sí funciona. Claro, esto sí funciona. Y ahora, a que no sabéis lo que llevan los cantantes, en plan, los cantantes de reggaetón y bueno... Es como una última tendencia. ¿Qué? No, la barba bien perfilada. Pero bien perfilada quiere decir con escuadra y cartabón. Para que veáis y a qué tipo de barbas son las que se llevan. A ver, que se vea bien. Vale, pues yo sé cómo hacerla. ¡Dame una! ¿Tú quieres? Sí, claro. Tú la llevas súper bien perfilada. Tú la llevas muy bien. Pero... Podemos... Podemos meterle un poquito más. Yo la vi en más desastre porque tampoco... Entonces, ¿cuál va a perfilar? A ver. Dale. Eh, chicas, no me matéis, ¿vale? Todo el público que hay aquí, yo voy a hacer lo que pueda. No pasa nada. Mira, lo suyo es ponerlo aquí, ¿vale? ¿Has cogido su color? He cogido... Yo creo que sí. Y empezar a hacer así para que quede más marcado. ¡Hala! ¡No! ¡No! ¡No queda mal! 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 Claro, no le queda mal. De tal forma, esto, en vez de dejarme los tres días, me lo dejo una semana y ya está. ¡Ah! 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 Ya la vemos, ya la vemos. Mira, te lo puedes quitar, pero para que lo hagáis en casa. Sí, claro. Pablo, ¿tú quieres probar? No, porque ya lo he probado. Sí, no, no. Me gustaría... Siempre he querido, siempre he visto esta barba que te queda súper bien con este color fuego atardecer. Y me encantaría verte con la barba negra, hazme ese favor. Claro. Negra, no. Yo tengo para eso. Fuego atardecer, qué bonito. Te lo va a hacer, eh. 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 Por favor, David. Escúchame, que para el Colobés no va. No, ya, ya. Mira, David. A ver, estás más curro Jiménez, eh. Sí, también te lo digo. Ponemos esto aquí, ¿vale? Cuidado con la oreja. Qué suelte. A ver, es que con tu hombrera... Venga, a ver, que se vea. Ya, Pablo, que mira. Dale, 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 dale. Para, para, para. De mi vida, de mi vida. Pero, pero te lo ha dejado adentro. Te lo ha dejado adentro. Te cae bien, eh. Te cae bien, eh. Parece que te han apagado un puro en la cara. Te lo ha dejado súper bien. Tengo que hacer la tertulia en el otro lado. Claro, en el otro lado que tengo que hacer la tertulia. Cualquiera que me vea para pensar. Venga, David. Pero no le eches tantísimo. Tú me dices, marca, marca. Hay que darle suave. ¿Qué te ha pasado, Gustavante? Le has echado ahí muy cerca. Ahí, ahí, ahí. Muy bien. Ya está, muy bien. Oye, te ha quedado súper bien. O sea, te ha quedado genial. A ver, por ponerle una pega, te ahogas. Venga, a ver. Te ahogas. Vale, tú quieres solo un lado, ¿no? Sí, yo sí. Estás guapo así. Es que se lleva, se está llevando ahora lo asimétrico. Claro, vale. Y otra cosa que se está llevando, chicos, y os quiero hablar, es un concepto muy importante que no hemos hablado de él y creo que es determinante. El genderless. Genderless. El gender fluid, que es sin género. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ahora la moda lo que pretende es que no haya esa división entre ropa masculina y femenina, sino que esté todo mezclado. No hay género. Que cada uno se ponga lo que le dé la gana. A mí me parece bien. Muero por poner una falda. Muero por poner una falda. A mí me parece lo mejor. Mira, espera, que quieres una falda, que quieres una rebequita con un lazo. En verano, una falda. Es buenísimo. Sin nada. Sin nada. Con sus corrientes. Claro. Claro que sí. Entonces, bueno, ¿tú has llevado alguna vez falda? Yo sí, sí. Yo he llevado falda. ¿En serio? Sí, porque la... No, no. Te lo juro. Miguel Bosé salió en la televisión con falda. Y yo, que era dj, me puse falda inmediatamente después. Y era maravilloso. Puedes hacer una peludita muy rápida. En mi pueblo no te creas que todo el mundo lo entendió. Pero yo la llevaba así. Pero escúchame, ¿eso va faldas ya lo loco o tú llevas tu recogimiento? Yo llevaba... Yo quería molar igual que Miguel Bosé. Sí, sí. Pero digo, de abajo hay sistemas, ¿no? Claro, que llevas. Que llevas debajo. Que llevas debajo. Que llevas debajo. Que llevas debajo. O vas libre al veterinario. Yo no me acuerdo. Hace mucho tiempo. Igual alguna vez iba a Webby Loco. Bueno, el trazo es que tengo. Os he traído para ver cómo os sentís ropa genderless, como la que ha sacado Alexander McQueen. Por ejemplo. Por celap, que es muy bonita. Claro, porque... Mira, quiero que veáis lo que tenemos ahí de Beauty World. No tiene género. Pues no, le queda bien, ¿no? Y buen gusto tampoco. No, hombre. A ver. No te queda chachi. Bueno. Queda muy guay. Espera, ahí. Queda genial. Y además, ahora para terminar el look, bueno, ha sacado Balmén este tipo de bolsos que son como las almohadas cervicales. Eso es maravilloso para viajar. ¿A que sí? Total. Bueno, pues estos bolsos que ha sacado, ¿cómo los llevan en el desfile? Así. Claro. Directamente. Claro, así es como se llevan. Pero en serio, tira. Me parece lo más. Yo a partir de ahora voy así con el bolso. Muy bien, Pilar. Me estás dejando este. ¿Quieres echarme aceite hirviendo por la espalda? A mí me parece que queda guay. Hoy me lo estoy currando mucho. No, mucho, mucho. Me ha encantado, Pilar. Te he traído muchas cosas. Me ha encantado. Y otra cosa. Tengo algo de su diseñadora favorita. ¿Cómo se llama tu diseñadora? Ah, Schiaparelli. ¿Eh? Schiaparelli. 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 No, porque como no puedes viajar, pues ya directamente tienes aquí el paisaje en tus ojos. ¿Qué más quieres? Nada. Es que no se puede pedir más. Yo nada más te voy a decir una cosa, Pablo. Le explicas tú a mi madre cómo vine, cómo vine y por qué me voy. Eso se lo hablas tú. Bueno. Sí. No es. F***. Aplausos. F***. 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 ¡Aplausos. Bueno, bueno, espectacular Vamos a quitarlo aquí Gracias Pilar por toda tu sabiduría Y por toda tu gracia